Si te vas yo te juro que no te espero Y aunque no digas nada yo sé que es por mí Hace tiempo que me parece empezar de nuevo Y no es así No es así Como un río a contracorriente Como un sueño de repente te vas De repente no estás Y si me olvidé Y si me olvidé de todo aquel día Qué triste manera Para recordar A esta noche le da igual Si esta noche me olvidas No queda nada para dar A esta noche no le falta ni un solo recuerdo A esta noche le da igual Si esta noche me olvidas No queda nada Si te vas yo te juro que no te espero Y aunque no digas nada yo sé que es por mí Hace tiempo que me parece empezar de nuevo Y no es así Y no es así No es así Si te vas que este abrazo se vuelva eterno Aunque no sean palabras que quieras oír Hace tiempo que me parece empezar de nuevo Hace tiempo que me parece empezar de nuevo Hace tiempo que me parece Qué triste manera para recordar No me arrepiento de nada De cada palabra que dije Y me voy solo a este viaje Me voy creyendo que existe otro día más Otra manera de empezar Y me demoro tanto No, a esta noche no le falta ni un solo recuerdo, a esta noche le da igual, si esta noche me olvidas no queda nada para dar. A esta noche no le falta ni un solo recuerdo, a esta noche le da igual, si esta noche me olvidas no queda nada para dar. A esta noche no le falta ni un solo recuerdo A esta noche le da igual Si esta noche me olvidas no queda nada parada